Bueno, mi gente, sean bienvenidos a un videíto más de Palo Galán S.B. Contarles que seguimos aquí grabándoles videíto, pero hoy, fíjense que hoy tenemos un restaurante y tenemos a Katy, a Katy, a Diana de Mesera, y miren, anda botando lavadura. Propina no hay, Diana, no esperes que te den propina, propina no hay, pésimo servicio, pésimo servicio. Todas ligidas, miro yo a la Abigail. La Abigail. Sí, nada visto. Qué bárbaro. Ahora dicho, en la mañana vamos a la barra. Ay, ¿y qué no trajo hoy? Ah, las cinco o tres. Sí, dale a la mitad de la mañana. La divina. Tienes gente que montarles acá, de ver que estoy viendo una paloma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay un teca ahí, por ahí está. Allá en la esquina, creo. ¿Quién es? Mira dónde me lo haría. ¿Qué ganas de lo haría? A 15 o 10. ¿Cómo lo haces ahora? Es barato. Si hay uno barato, lo voy a comprar. Me compra uno a mí también. Vaya, lo que digas. Ya vamos a ver. Ahí tengo el testigo ya. Ahí tiene el testigo mi mamá. ¿Cómo te lo vas a pagar? Diana me va a prestar el dinero. Y yo sigo en busca de mis audífonos. Procuremos un DVD, mira, para que miremos todo eso. Pues jamás hay tres peleadas, el que quiere. Ya te vives. Ya te vives. Ya te vives. Pues aquí hay. No, pero aquí solo yo. No, pero aquí hay uno rosado. La múplia. La múplia. La múplia. ¿Desde qué hora está aquí usted? Ya como a las 7. ¿Ya ha venido? Papito. Sí. 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 No se le gana nada. No se le gana nada. Se le gana nada. Se le gana nada. Va al mercado, compra la venta y la trae para acá, usted la revende. Pero no le queda mucho, ¿verdad? Un poco, pero hay que comprar más, ¿verdad? Ajá. ¿Y ustedes aquí también? Sí. No, ya hay dentro. Hay tan solo, pero aquí... ¿Del portán? Del portán, señor. ¿Vendí? Sí. No. 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 Espero que no vea ni más. Sea usado los... Oye, mi hija, ¿la gente? ¿La está acá? Mira... Dejese el puerto. El niño ha vuelto. Oznaullo la paciencia así es porque... Este... Nosotros como grabamos para Y-T-B y hay suscriptores que nos dicen para que vayamos así como los funcionistas ustedes de la tercera edad les están buscando, entonces les compran algo y déjenle ahí para mí y pues ahí vea porque compren que sea un una tortillita amén huyan huyan, huyan bueno mi gente, por acá les vamos a dejar este pequeño video y no jocas a la mis gustas ahí bueno pues espérame, cuando lleguemos a lo amplio no sé pues ya digan, salud chau chau les pedimos entonces, se suscriben y no lo dejan este video, bendiciones bendiciones para todos, bendiciones amén